¡Sangre Nueva! ¡Mamá y caballero! ¡Esto es sangre nueva! ¡Respeto a la buena o a la mala! Te lo presento en el futuro de la música ¡Esto es sangre nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Esto es sangre nueva! ¡Alto! ¡Sangre Nueva! ¡Claro que se tiene! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Abrazo abrazo! ¡Muerto! ¡Abrazo tuño! ¡Sangre Nueva! ¡Mamálo! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Si esco con un fondo de rueda, que se respeto! ¡Si esco con un fondo de fuego! ¡Sácala! ¡Dale y usala! ¡No le tengas miedo! Si es razón de morir, dímelo que se mueran ellos No le tengas miedo, si es razón de morir, dímelo que se mueran ellos No le tengas miedo, no le tengas miedo Si es razón de morir, dímelo que se mueran ellos No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo No le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo ¡Vuelva! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos, aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Aplausos! ¡Vuelva! ¡Fuelva! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿El micrófono se la fai? ¡Vai! Prego un attimo, ragazzi. Vorrei un attimo ringraziare, prima di tutto, tutto lo staff del Devin che ci ha permesso questa cosa. Crisio Martini, Casi Alberto, tutti i ragazzi. Vorrei ringraziare tutta la scuola, tutti gli amici, e ai miei dei musici di Sondenza. Grazie, ragazzi. Cosa sarà per Severino, Macerata, ancora a Montenegro, solo in TV. Vorrei ringraziare la mia pallina, mi dedica la scuola Giardini. Vorrei ringraziare Giorgio, Sofia, mio fratello, entro lì. Ringrazio tutte queste persone che sono qui stasera, perché è un anno che stiamo lontano per tirare questo palo di gruppo e lo dediciamo insieme a tutti, in direzione a un nuovo Christian Martinez, Toni e Gianni che ci hanno permesso questa cosa. A nostra madre. Ciao mamma, grazie. Grazie a tutti, ragazzi. Buona serata, alla prossima. Grazie. A te Christian.